chicas bellas cómo están miren dónde estoy aquí en la nieve está haciendo mucho frío pero quiero llevarlas a que conozcan las luces navideñas cómo decoran las casas por aquí se ve súper bonito súper lindo las decoraciones entonces les voy a dejar todo aquí espero que lo disfruten que me dejen un comentario que me digan qué piensan de esas decoraciones está haciendo mucho mucho frío pero quería desearles una feliz navidad a todas todas ustedes ah y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.